...como se siente que usted Bocú, el titín le listé y la versión comienza a decir que sí, comienza a escribir con la levé que el que yo derrié, esa función, le placeró la metáfora función, esa es la base de la ciego chamanídeo, y la ven fin de Argelian que había 10 procesos separados, la ven Bocú de Manocié, y la gritó, que todo aquí, con la madre que le dijeron, le dijeron que la enfermedad de la Cear, que le dieron la herifera, la visión que se te paren, que se te paren que explose y vete la herifera, y le dijeron que el paga, Ah, 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 ah. Después, yo no te meto los ojos, yo te les remet. La dolina era terminada. Los ojos. Bueno, no te he contado mucho porque... Vamos a meter el chambata, no he hecho eso por dinero. Un de esos días, yo maitríe el libro del psicochamanismo, para que las personas se sienten que es feo, pero que eso funciona. ¿De qué? Yo no tengo un ozón, vea, la uva está, me tengo un poco. Usted está en la uva, no, ya ahí me inserté en tristez, porque se afrape que el pleno. Me llevé tan levela tristeza. ¿Qué uno dice? ¿Qué uno dice? ¡Oh! ¡No! ¿Qué uno dice? ¿Qué uno dice aquí? ¡Uy! 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 ¡Ya van a lletegir! ¡Es más que se troló el lletegro! El alfán será corta. Y se trata alquintable. ¡Eh! 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 ¡Table! ¿Por qué te haces? ¡Table! 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 ¡Te va a desequir! ¡Te va a desequir! ¡Te va a desequir! ¡Sas se ve psicochamaní! ¡Nas se ve psicoanaliz! ¡Que esa famna me quite! ¡Alá! ¡Halá se te fuera psicoanaliz! ¡Ya me! Pero es la famna me quite 이렇게 holy sh Meinung que te veaile! Y metto penale lequebrio y le metto y se me venan zah gere explorer Men es sen a sen ¿No? Netitá cent no? et habán los cojaltos comencei a cacering y le partí, y se azulé, y la perdí, y le papié tú, ¡Feliz Rabi! La psicomagia existe, y también esa magia es la que trae la fortuna y la posibilidad de hacer lo que tú quieres en la vida, ¿no? Claro, es positivo. Tenemos un inconsciente colectivo. Entonces, tu inconsciente está en unión total a través del inconsciente colectivo. Eso es lo que Jung llamó sincronicidad, no más que sincronicidad. Tu inconsciente se pone a actuar y tú lo atraes. Yo estaba en un café, y una persona neurótica era calmo, todo el mundo se puso así. Se fue la persona, todo el mundo se calmó. A donde ella iba, todo el mundo estaba así, ella pensaba que el mundo era una cosa tremenda. Depende. Lo que tú sientes, lo atraes. Es la verdad. Y tú hacía el sentido de cosas que le ha traído siempre el positivo, porque tu vida, yo la veo que ha sido fantástica. No, no, no. Y yo un abrazo lo quiero también después, pero ahora no puedo porque tengo el micrófono. Mira, yo he tenido fracasos, les digo que la vida, yo aprendí a triunfar, porque aprendí a fracasar. Fando el lice, es la historia de Dés de San Juan, que se desea destruir, aportar un milagre de billetes a 20 años. Y que lo sé que hago mucho al final. Y yo también me lo traído el del Cielo de la Navarra con unhajido. En el final, yo le presenté el A y el Cielo de la Navarra. El Cielo de la Navarra, con un gran trabajo de una de las mujeres que tú eres. en telefilm, mutilé, y la duré 3 jours, échec total. El ETAI me ha hecho que Dorofsky es si loin de llegar a Buñuel que es fan de Eglise de llegar a TAR, porque no me trouve jamás, fue el rap. Hay una crítica internacional que me ha destruido. Entonces yo quería, yo quería explicar que no era mi film, que estaba mutilé, que no había sido un solo, un solo se le unista que quería m'interviewer. No solo. No podía explicar. Entonces yo estaba rey. Tres días, yo estaba desmolí, el ECHEK INTERNATIONAL, porque este es un jornal que le le da todo el mundo, que es terrible, que es terrible. El ETAI. Entonces yo dije, en el tiempo de tres días, me refiero y me pensé que eran los pies, y yo fui el topo y ya yo fui el topo con los brazos y con los brazos con los brazos y con los brazos. Entonces, yo tomé el costume de John Wayne y lo divisé en dos. La parte de un hombre con los brazos y con los brazos, la parte de un hombre con los brazos con los brazos. Entonces, yo hice un Wayne, John Wayne, con los mutilés y estén en el top. Y yo lo hice, ¿sabes? Yo a un hijo de 24 años que es muerto y no verdoso. Y eso es terrible. Cuando hablamos por teléfono, sí, ni la fe ni la barbaridad. Pero yo me iba a pedir que mi vida estaba enfermada. Y yo le dije a María, y yo ahí, y yo he sortido, casi que tu reculé de eso. C'était terrible. Cuando te hiciste un couple con una persona que no te corresponde pas, es el enfer, realmente el enfer. Es terrible. El enfer, que yo he llegado de esa mano ہوstancia. Y yo le pimpía de venir. TAR CAZ ha sido la vida de un pac種 de pac conjunto. Y yo le fui a la escuela del hogar muy grande. Y yo le fui a la escuela de�ongar con los brazos. Y yo le fui a su hija de unoол es un her 차очo. Y yo les fui a llevar el niño, y yo los 사 ownedmento Irban. y a casi metros, 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 y al alcanzar prisa el elefante rayé, al vestir otro y ahí hubo un combate. Pero este es terrible ese fin, porque el productor este a nuestro, que a través de la región, y en la gran parte de la región se te da esa Porsche, por hacer un gran Porsche y un avión. El éfima este terrible, y por eso quiero decir, la mona, el éporte. Me dobro, no puedo decir que todo es bueno, y ya que es un amor, tiene que liberar paz y margar. Y los eventos son terribles, como todos los interpretan. Si te interpretan los eventos mal, que son terribles, y que se interpretan, se hace posible bien porque el futuro, se hace muy rico y viene de la FEC. Y es decir que el mar, es como un trampolín, que tombe, se hace muy medio de la clima. Un 밥, es que marinados que el timbre. Y nos vale igual, que el padre, y nos van a tener sus? Y ya del Espíritu. Y unas la razza del Espíritu. Y en gas, en la campana, que se prende a Dios y le dicen, y le dicen, mi Dios, que hay sólo los huevos. Se está bien, pero se se sienta, no se se ve o el froid, se peude o se ve o el sol. Los hombres buscan, no se creen, no se les ocurren. Los hombres buscan es mas de su estacto, no se le dieron sino completamente. y eso es la valoración sagrada del ego y va pe a pe tu ego de dificultad y levanta y la intenta de construir Gracias